hola bienvenido al canal de pulmonía en el vídeo de hoy vamos a ver cómo arreglar un radiador de aceite directamente no sé lo que le pasa vale ha cogido mi hermana me ha dado el radiador directamente me he dicho toma que no funciona tú estás averiguas vale entonces vaya primero que lo que he hecho como no me ha dicho que salta el automático ni nada entiendo que no tiene ningún cortocircuito de todas formas es lo primero que he hecho es comprobarlo utilizando el polímetro que lo tengo puesto en continuidad es decir lo de para saber si hay un corto yo hago lo que pita entonces ponemos aquí y aquí y no pita es decir no se mueve no hay continuidad no hay cortocircuito ya eso por un lado y ya pues puedo coger y en la corriente sin miedo a pisarte el automático bueno prácticamente todos los radiadores de aceite que yo he arreglado tienen lo mismo tiene apagado posición 1 posición 2 y posición 3 que es prácticamente poder apagado 1 2 y 3 básicamente y un termostato de ruleta que normalmente esto cuando lo corta y enciende se escucha clic 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 el cual éste no suena y aquí tiene un testigo rojo supongo que será rojo de encendido no se escucha el clic clic ni entonces esto me da un poco la sensación de que esto al no hacer clic no cierre el contacto eso puede hacer una cosa entonces lo primero que vamos a hacer es desmontar esta parte de aquí que es donde iría todo lo que sería el cableo eléctrico hay muchos modelos y depende cada modelo posible de una forma o de otra pero que principalmente tienen un filito aquí así de metal que va enganchado abajo con un muelle prácticamente casi todos lo he visto así con eso con un muelle y tendrá un par de tornillos que sujete la tapa algunos que lo tienen aquí arriba otros están escondidos por pegatinas o envejecedores en este caso aquí tiene un envejecedor de plástico o sea que eso habría que levantarlo con un destornillador fino y ver lo que tiene sea de estrella tor supongo que será de estrella seguramente y ya puede ser desengancha y lo que os decía de muelle es que esto se quita a ver con un alicate vale pues una vez quitado ya ahí ya sale el filito este tenemos que arriba ya tenemos el filo y ahora pues tiene que una pestaña y aquí tiene el vencedor pues con el tornillador plano y un tornillo de estrella vale bueno podemos ver que tiene por aquí bueno pues por aquí vemos aquí tiene un contacto que parece que es cuando lo giramos por si se vuelca o lo que sea para que se corte las posiciones aquí está el... obviamente todo esto ya ha desenchufado el radiador lógicamente es el clic clic que no se escuchaba vale aquí tenemos una seguridad de sobrecalentamiento que si se calienta mucho el radiador salta por aquí también tenemos si no me equivoco un fusible térmico y aquí tenemos lo que será la resistencia en el cual este es el común porque viene a dos y luego será la posición uno y la posición dos ¿cuál es? pues no lo sé si eso cuando lo conectemos comprobamos entonces ¿cuál es la idea? ir siguiendo la corriente y ver dónde bueno qué es lo que esturba para que no funcione entonces lo primero que voy a hacer es revisar la seguridad de sobrecalentamiento vale entonces para medir la seguridad de sobrecalentamiento pues cogemos el polímetro ¿vale? en el momento que no se lo tocamos pues ya da continuidad que es lo de los pitidos un simbolito ahí es que hay muchos modelos y algunos más básicos otros más completos bueno pues con el polímetro en continuidad lo de los pitidos ¿vale? pues comprobamos lo de la seguridad de sobrecalentamiento entonces tocamos en una patilla y tocamos en otra ahí me dice que eso funciona bien ¿vale? entonces lo que voy a hacer es quitar eso para trabajar más cómodo voy revisando los componentes a ver el termostato también funciona correctamente el el regulador de las posiciones pues si queremos temperatura 1 temperatura 2 es decir una sola resistencia o dos resistencias ¿vale? comprobamos también funciona bien vamos a comprobar esto de aquí que es la seguridad para cuando gire por si se vuelve y tal ¡hey! bueno por si está torcido y tal que corte pues no pita no pita no pita es decir que eso es posible que no funcione entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a quitarlo y vamos a ver cómo está conectado vale pues bueno ya he desmontado esto la seguridad esta de básicamente una bola que si lo tenemos recto pues la bola está abajo pulsa una chapita que hay metálica y le da al interruptor ¿vale? un interruptor si no pues no lo pulsa y entonces por si se vuelca si se cae y tal ¿vale? entonces lo hemos desmontado y ahora pues mi ayudante va a pulsar aquí ahí por favor y perfecto entonces cogemos y pulsamos tocamos una de las conexiones eléctricas y tiene el enchufe tocamos aquí esto está bien y eso está bien así ya la manguera eléctrica está bien ¿vale? y ahora ya sabemos que la manguera eléctrica funciona mi ayudante está pulsando el cacharrito para el de la bola el interruptor el interruptor pulsamos aquí y aquí ¿vale? entonces ya sabemos que el interruptor funciona que aquí llega ¿vale? porque hemos medido a través del interruptor ¿eh? esto ¿eh? este está ahí tocado hay que mirarlo ¿eh? que salta que no salta bien el termo chato eso hay que revisarlo bueno eso hay que revisarlo ¿vale? pues partiendo de ahí miramos aquí también la seguridad sobre el calentamiento está bien está bien nos ponemos aquí funciona bien una resistencia el común llega al común una de las resistencias funciona la otra resistencia funciona perfecto el azul vemos que el azul viene por aquí y si viene aquí por el cableado del azul está correcto entonces ahora lo tenemos todo pulsado y aquí tendríamos que tener aquí y aquí debe de funcionar ¿vale? entonces si tenemos continuidad estamos midiendo una de las resistencias y aquí también ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es probarlo con la electricidad ¿vale? no vamos a llegar a calentar el radiador pero vamos a comprobarlo entonces ponemos la escala de la corriente alterna en este caso como es 240 voltios pues lo ponemos en la escala de los 600 ¿vale? entonces mi ayudante voy a tener que volver a pulsar pero ahora esta vez no toque vamos a conectarlo a la corriente o sea ahora con cuidado que ya estamos trabajando con corriente ¿vale? medimos aquí y aquí ¿veis? 230 ¿vale? y ahora nos llegamos aquí sería el neutro una de las fases 230 y otra de las fases 230 suelta el interruptor ¿veis? cero y vamos a la otra y cero ¿vale? bueno ¿cuál ha sido el problema? pues que esta chapa de aquí no llegaba a hacerle no llegaba a pulsar el interruptor entonces claro la buena caía para escuchar el clic entonces claro si no hace el clic no cierra el contacto pues ese ha sido el problema entonces vamos a montarlo y lo comprobamos bueno ¿y cómo lo he solucionado? pues por no quitar las seguridades porque no soy muy fan de quitar las seguridades porque realmente si no os queréis complicar mucho os dais un puente aquí y ya está y lo quitáis pero no es lo suyo ni lo adecuado pues yo lo que he hecho ha sido doblar un pelín la chapa un pelín con los alicates para abajo para que así le cuesta menos pulsar la bola ¿vale? entonces colocamos esto por aquí y esto ya pues sería montarlo tal y como lo teníamos ¿vale? ya lo hemos montado y ahora escuchar el clic pues eso es lo que tiene que hacer de todas formas vamos a comprobarlo también cogemos nuestro polímetro o tester y ahora ponemos una aquí y otra aquí y ahora mismo no suena y cuando lo giramos ¿vale? y ahora lo que vamos a ver es el terreno todo también que yo creo que estamos peleando fallando un poquito ¿vale? lo que he hecho ha sido aquí justo en la punta doblarlo un poco para abajo y ya le vuelvo a dar un poquito de tensión o sea ya cuando le damos ya salta no tiene da igual como lo conectéis ¿vale? no hay en este caso como a un interruptor pues da igual como lo pongáis y ahora esto pues iría así una vez conectada la seguridad sobrecalentamiento ya pues solo el resto vuelve a almarlo vale pues ya tenemos ahí la lucecilla encendida ¿vale? ya tenemos pues el termostato para la temperatura y bueno y las posiciones apagados y bueno una resistencia dos resistencias o las tres bueno espero que os haya servido el vídeo y que sea utilidad si es así pues dale a like si te ha gustado y suscríbete si no lo estás ¿vale? hasta un próximo vídeo ¡Gracias!